Hola amigos del canal Dinámica Media, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a ver cómo se instala la nueva versión de Android, la 4.1, la Jelly Bean, de la mano de CyanogenMod 10. Bueno, pues aquí lo tenemos, que ya está instalado y funcionando. Lo hemos visto en otro vídeo que funcionaba muy rápido y muy bien. Bueno, lo primero que tenéis que hacer es, en la descripción de este vídeo veréis que hay dos accesos directos, dos links a la descarga de dos archivos. Entonces, esos dos archivos tenéis que descargaroslos tal cual, sin descomprimirlos, copiarlos dentro del terminal, bien en la tarjeta interna o en la tarjeta externa. Vale, vamos a comprobar que yo los tengo copiados, ¿vale? Ya me lo he dejado preparado para que veáis que yo en la tarjeta externa, es decir, en la external SD card, tengo copiados ya ambos archivos. El CM10, experimental, y las Google App, que son los dos únicos archivos que hay que instalar, en este orden además. Bueno, una vez que ya lo tenemos instalado, ya lo tenemos copiado, perdón, nos vamos a ir a apagar el terminal. Entonces, apagamos el terminal y lo siguiente que tenemos que hacer es arrancarlo en modo recovery. Para arrancarlo en modo recovery pulsamos volumen arriba, botón home y el power. Y entonces, en unos segundos comienza el modo recovery. Deciros que, bueno, nadie me ha comentado que hubiera tenido problemas con esta instalación, pero esto tenéis que hacerlo bajo vuestra responsabilidad. Yo no me responsabilizo si pudiera causar algún problema al terminal. Yo hasta ahora he instalado muchísimas ROMs y nunca he tenido ningún problema, pero, bueno, no se descarta el que pueda haber algún problema. Bueno, entonces, continuamos. Nos iríamos primero a hacer una limpieza. La limpieza teníamos que hacerlo en cuatro partes, que sería Wipe, Data, Factory, Reset, que esto lo que hace es que nos deja los datos como de fábrica. Vale, ya nos lo está haciendo. Esto lo haremos tengamos la ROM que tengamos. Tanto si tenemos Gingerbread, como si tenemos Ice Cream Sandwich, como tenemos Cyanogen, lo que tengamos. Estos cuatro pasos, ¿eh? Después nos iríamos a Wipe, Cache, Partition. Siempre, como os fijáis, cuando se hace un movimiento hay que después confirmar. Después nos vamos a Avanzado, que es la última opción. Y le damos a Wipe, Dalvik, Cache. Yo lo estoy haciendo con el Recovery de esta versión de Jelly Bean, pero vosotros lo haríais con la versión que tuvierais, porque el Recovery siempre tiene estas opciones, siempre. Y Wipe Battery Stats. Esto no sería estrictamente necesario, pero yo siempre lo hago porque nos deja los contadores de batería cero, etc. Bueno, pues ahora viene lo importante que es la instalación en sí de lo que es la ROM. Vamos a ello. Le daríamos a Install Zip from SD Card. Como veis aquí, Install Zip from SD Card. Le damos. Y ahora tenemos dos opciones, que sería instalarlo desde la externa, que es esta primera opción, From SD Card. O desde la interna, que es esta última. Que me quito de ahí para que la veáis. From Internal SD Card. La primera y la última. Como yo lo tengo en la externa, tendría que irme a la primera. Y voilà. Aquí está. Bueno, pues hay que instalar el archivito que pone CyanogenMod 10 2012. Vale, pues este es el que hay que instalar. Confirmamos. Bajamos hasta ahí. Y OK. Bueno, y ahora comienza la instalación. Esto dura, pues escasamente, un minuto y medio, una cosita así. Paramos el vídeo y continuamos. Bueno, pues ya ha terminado la instalación. Como podemos ver, pone Install from SD Card Complete. Vale, pues ahora vamos a instalar el segundo archivo. Que yo en este caso lo tengo en el mismo sitio. Y le digo, escoger desde SD Card. Me voy al archivo, que serían las Google Apps. Y hago exactamente lo mismo. Me voy aquí y confirmo. Este tarda menos en instalar. Vale, y una vez que hayamos instalado esto, tendríamos que ir a la última parte, que sería hacer una limpieza completa. Tal como lo hemos hecho antes de la instalación. Vale, veis que está... Vale, perfecto, ya está. Ya tenemos instalado. Entonces ahora nos iríamos atrás. Y volveríamos otra vez a Wipe Data Factory Reset. Esto lo que hace es que nos deja todos los datos como de fábrica. Dentro de la ROM que ya hemos instalado. Confirmamos. Y nos pone a limpiar el sistema. Data Wipe Complete. Y ahora ya solamente tenemos que confirmar en Reboot System Now. Le damos aquí. Y ya tenemos nuestro Jelly Bean operativo instalado. Ahora tendríamos que esperar un poquito a que cargue el primer arranque de este sistema. Y listo. El primer arranque siempre carga más. Pero eso es normal. Eso lo hace siempre. Bueno, pues ya ha terminado. Vemos en pantalla que ha terminado ya la instalación. Y entonces ya elegimos el idioma. Igual que si estuviéramos en las versiones anteriores. Y a funcionar. Ya podemos trabajar con nuestro Jelly Bean. Bueno, no os lo presento ni esperamos a que haga este proceso porque ya lo hemos visto. Os pongo también el link a otro vídeo para que podáis ver cómo funciona. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Gracias.